bienvenidos de nuevo al callejón de las maravillas acabamos de ver una película del año 1938 pigmalión dirigida por anthony askit y leslie howard también el protagonista de esta historia una película que estuvo nominada y ganó uno solamente el del mejor guión que fue a parar nada más y nada menos que a george bernard show el premio nobel de literatura y es el único caso que se ha dado en toda la historia de una persona que tiene el premio nobel y un oscar el único caso hasta ahora no como se llama hay un no 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 ya me saldrá que igual hay uno que lo tiene un americano que era guionista y sólo tiene el fóler no tiene el premio nobel y no tiene ningún oscar no tiene oscar de guionista fondos yo pensaba que tenía que cuando lo has dicho es el único que yo tengo es que no es el único yo creía que forner también pero no por cierto que dicen que bernard show utilizaba el oscar para atrancar las puertas de su casa seguramente sí bueno sí porque bueno es que claro los oscar pues como han sido tan justos y tan injustos con muchas y con tantísimas películas pues imposible que se cierre la puerta con los carros que pesa esta película está basada en una obra teatral suya estrenada en el año 1914 una de sus obras más conocidas bernard show escribió muchísimo ensayos políticos de crítica literaria escribió obras de teatro escribió cinco novelas creo pero quizá está quedado como una de sus obras más conocidas pigmalión de dónde habrá salido la idea de conando y le de poner los dos personajes así en una obra es anterior o es posterior porque estos dos los protagonistas de la película parecen holmes y igual los dos personajes es curioso porque mira el peso que tienen los dos sobraría casi no el coronel no la apuesta y luego está toda la película muy bien los personajes y para ellos muy bien porque sí sin el coronel se vuelca un poco en el coronel piquerín para apoyar se apoya en él para conseguir digamos la atracción o la mirada del otro y literalmente está necesario como el quijote sánchez panza en literatura es como un contraponer personajes opuestos que se complementan y apoyan en la literatura y en el cine aquí da mucho juego el tema del amor para vosotros en qué minuto tú empiezas a creer que se va a enamorar de ella hombre hasta el final no se vean claro eso es lo bueno que tiene la película que tú sabes que al final tiene que haber ese enamoramiento real que luego se queda incluso en final abierto pero pero sin embargo lo mantiene bien lo que ha dicho ven si lo de los mitos cuando firmaleon hace la estatua porque firmaleon hace muchas estatuas distintas pero solo se enamora de una y cuando ya está hecha y entonces afrodita yo creo que es la que dice venga cobra vida que le llama a la estatua le llama galatea antes de que surja se haga de carne y empiece a cobrar vida y corra la sangre por las venas lo describe muy bien ovidio en la metamorfosis es que está buscando él porque se siente solo y está buscando el amor lo que pasa es que él quiere una mujer perfecta y eso no existe tiene que crear él aquí también lo mantendría la película sí pero él en la película en la obra de bernard show no va buscando va buscando nada más que digamos la perfección y un reto que parece irrealizable pues conseguir un reto que a priori parece que no puede conseguirse en el mito pigmalión no sabe lo que va a hacer los efectos de lo que está haciendo no los conoce qué es lo que pasa en psicología en psicología los efectos de lo que tú haces el mito no va buscando él él está haciendo él no le gustan las mujeres y él le gusta la escultura al final se enamora de la escultura cuando la va haciendo y la la viste le pone ropajes y afrodita dice joder esto no quiere mujer sin embargo tiene escultura tomará entonces en psicología que creo que hay algo llamado el síndrome pigmalión el del mito no que tú puedes hacer que el otro manipular pero sin percatarte de que tú de que tú lo que estás haciendo va a implicar un cambio en el otro tú puedes tratar a alguien que es muy listo haciendo que como si hace las cosas mal y alguien que hace las cosas mal como las hiciera bien y conseguir que se vayan equilibrando y sin embargo no te estás dando cuenta que el efecto lo causas tú por tu actuación ese es el padre sobre los hijos que quieren que sigan una determinada profesión o influyen de más de manera relacionado con las expectativas que te generen el alumno pero si os dais cuenta la película no pasa eso porque él quiere transformarla es el cambio que le da al mito de pigmalión bernard show porque aquí el que quiere transformarla es él es él dice voy a hacerte la más bella con la más bella o la más lista o sea que es distinta la película es distinta este es el toque de bernard show diferente yo creo que es que brillante eso porque que no la tensión sexual es que no se nota no porque también lo mantendría hasta el final es el no resolver esa tensión no y los dos personajes que no sabe si se van a enamorar o no pero sin embargo si tira de todos estos elementos que es lo que hace brillante la obra al final claro y esto es precisamente porque es bernard show bernard show era un ferviente defensor de los derechos de las mujeres era feminista y además era socialista de los primeros socialistas bueno claro los primeros socialistas como sería socialista a finales del siglo 19 y él y de hecho en la historia la mujer es bastante independiente tiene voluntad propia difiere un poco en la película porque claro el final es un poco ambiguo no sabemos si ella como distinto de la obra de teatro se queda con freddy se queda con freddy o sea que a él al final lo en la obra de teatro lo rechaza porque ve que son de mundos distintos o algo así no sé también la manipulado un poco a pesar de a pesar bueno a pesar digo para la época que se me entienda a pesar de que viene de un estrato social muy bajo y bernard show también lo que quiere demostrar es que esta gente tiene dignidad y puede llegar donde quiera con dos pinceladas lo hace con el padre igual con dos pinceladas con el padre y la complejidad del personaje de ella que es muy difícil encontrar en el cine personaje femenino la complejidad no que también se agradece y sobre todo en el año 38 ya en la película yo creo que representa un tiempo anterior como de los años 20 años 10 años 20 por los coches que salen yo posiblemente la película se estrenó en 1914 entonces la obra de teatro se estrenó en 1904 y es en tiempo real entonces en tiempo real lo que para que la filmación representa el tiempo real de la obra de teatro y mafer lady hace lo mismo que yo creo que es una película también interesantísima seguramente más conocida por la gente a mí me parece mucho más potente el el actor res harrison res que les dijo y eso que les dijo en esta época está está presente el año siguiente va a hacer la de los 12 robles no lo que se llevó se acaba de hacer el bosque petrificado también con bogart y es el que lleva a bogart al cine de los hogares el que lo recomienda en el bosque petrificado pero sin embargo que sabes y hogar que hace poco también ha hecho esta película de de somestres mogam la de servidumbre humana hace muy es que estos años los años 30 son los años de leslie hogar sin embargo leslie hogar pues porque lo vemos en estas películas pero no ha quedado en el elenco de los más grandes sin embargo de los más grandes murió joven eso también en condiciones dramáticas por cierto la segunda guerra mundial les derribaron el avión en el que iba enfrente de la coruña los aviones si estaba misión digamos semi secreta para el gobierno británico y de hecho venía a ver a una actriz española conchita montenegro aquí venían todos conchita montenegro una actriz española la primera en triunfar en hollywood una actriz que bueno se retiró sobre el año 44 o así se casó con un diplomático español miembro de la falange y se retiró pero fue una mujer que vivió la época dorada de hollywood los inicios de hollywood con edgarneville chaplin fue rechazó hay una anécdota muy graciosa de conchita montenegro que rechazó que tenía mucho talento era muy bella y una mujer adelantada a su tiempo y tuvo un romance con leslie howard entonces el vino no porque además ella ya era novia de este miembro de la falange no recordar al nombre entonces leslie howard vino aquí a hacer unas operaciones en españa no para el gobierno de churchill y aprovechó para hacer otro tipo de operaciones y parece ser que pudo entrevistarse con franco pues como mediadora conchita montenegro no porque churchill no estaba interesado en que no colaborará con con hitler y con mussolini de vuelta parece ser que los alemanes pensaban que en ese avión iba churchill que estaba entonces en gibraltar y murieron los vidas con gatos se salvó pero leslie howard murió si aquí en la costa española el avión derribado por los nazis y esta afición que tienen los norteamericanos de poner a los hombres nombres de mujer no leslie mario se llamaba mario la amistad de hamphrey bauer con leslie con leslie con este leslie es que le puso su nombre pero a una hija pero a mí me parece mucho más hierático por ejemplo en la de lo que el viento se llevó le veo más más embarado pero piensa en el papel que se presta aquí como cierra los ojos es que hasta va el cambio de mirada que hace mucho entonces yo siempre tengo arriesgar eso como a la chica pues también esta chica wendy hiller lo hace bien fíjate que es no es muy guapa de cara pero sin embargo según tiene una transformación pero hace muy bien desde desde el principio de la película que ella aparece como una pobre vagabunda como aparece al final con ese vestido tan bonito en este sentido creo que es más acertada la elección para interpretar a elisa del líder de wendy hiller que de odry headworth sí sí me habéis cortado pero yo iba a decir que esta chica está muy bien pero me gusta mucho pero es maravilloso de la mirada pero en este papel está muy poco modelar a esta mujer porque ya tiene en sí la esencia de la clase de más mérito modelar a wendy hiller que a wendy hiller que a mí me ha costado reconocerla un poco aquí en esta película y yo ya la sus rasgos ya me suenan de cuando era más mayor eso fue una actriz británica que trabajó sobre todo en teatro pero también participó en películas muy importantes y muy conocidas como asesinato en el lorinespred después de la condesa rusa de asesinato en el lorinespred una película que a mí me gusta mucho que es el hombre elefante el hombre elefante de la matrona del hospital y hace de alice moro la mujer de tomás moro en un hombre para la eternidad que estuvo nominada al oscar tomás moro es el actor este del tren es el actor del tren el nazi del tren es el que hace de tomás moro que ahora no me acuerdo cómo se llama a ireland no a ireland no no recordarán el nombre y ganó un oscar por mesas separadas estaba nominada y al final no ganó el oscar que es la madre de la mujer la mujer que regenta este la mujer que no 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 es la verdad de mesas separadas vamos a dejarlo el buen día y giller ganó el oscar por mesas separadas barrancáster también no es barrancáster sí barrancáster sí y herrita jaibo y de bernard en mesas separadas pues oye yo convencido que era va garner no vale vale hace ya bastante que la vi vive dios bueno pues era la actriz perdona meliando favorita de bernard show y wendy hiller en teatro y luego hizo este mismo director as que hizo también con ella la de la importancia de llamarse ernest también la llevó al cine y bueno es una actriz británica muy hace poco hicieron una importancia de llamarse ernesto con colin fir hizo una importancia hace unos 15 años muy buena con ruper everett sí también importancia de llamarse ernesto oscar wild que era contemporáneo de bueno bueno en esta película bernard show habrás habla también sobre lo importante que es que crean en ti pero también creer en ti mismo es muy importante importante la apariencia de florista a la que tiene después no en el baile aquel que la llevan es muy distinto es galatea galatea que tiene que creer en sí misma no aquí ella ya en el fondo cree en sí misma pero ya es galatea no es pigmalión no claro galatea tiene que creer en sí misma no pigmalión le sobra la autoestima es difícil de dar con ese perfil de personaje e interpretar a ella este a este señor que está seis meses educando que se mantiene tenaz y se va no sé yo conozco a varios así no recuerda también la película a la película de hoax de bola de fuego el personaje de bola de fuego también la lima un poco a la starwitz un poco igual es inversa de fuego el profesor en el blanca niñas y los siete naritos pero bueno hay una relación también es un fanático de la fonética que identifica a los barrios incluso y las ciudades donde transforma aunque ella en bola de fuego transforme a él él la transforma a ella claro aquí tenemos que decir que la película la hemos visto doblada y pierde mucho porque todos esos juegos fonéticos ingleses no nos perdemos también tenemos que tener en cuenta que el inglés fonéticamente no tiene nada que ver con el español claro pero sólo se lo podría lo podría no sé tener a disfrutar lo alguien que sepa muy bien inglés entonces para que lo pueda disfrutar un español tiene que traducirse se tiene que traducir la obra de teatro se tienen que traducir las novelas porque si no no se puede disfrutar claro aquí jugamos con el hándicap del idioma y es que es verdad que el inglés cuesta mucho entenderlo dependiendo de quién lo hable de qué zona sonidos de hecho por eso eso es el inicio de la idea de esta pero que pasaba que a principios del siglo 20 no había televisión bueno la radio ya la radio estaba más bien pero claro entonces se leía menos era muy difícil universalizar en la lengua y entenderse unos años cuando venían de distintas regiones aunque hablaran inglés y más con el inglés entonces esto era algo que preocupaba mucho a bernard show y por eso y además se pusieron muy de moda los estudios de fonética y demás decía él decía que el español y el alemán era menos complicado eran más claros para sus hablantes y sus claro que por ejemplo el inglés y él estaba muy preocupado en eso y de ahí también la idea de utilizar la fonética para hasta el punto de que bernard show quiso hizo intentos por inventar un nuevo un nuevo alfabeto de hecho y de hecho dejó dinero para que alguien pudiera fomentar esos estudios y salió un alfabeto sauviano que lo llaman pero que no ha tenido ningún éxito porque es rarísimo pero le dieron un premio de 500 libras pero ya había muerto bernard show él dejó dinero para para ello pero había tan poco dinero que no se pudo hacer el concurso no sé qué hasta años después porque de los derechos de esta película de ahí si pudieron sacar dinero para para esos estudios y dieron una beca a uno o algo así o un premio que sacó un nuevo alfabeto pero que no ha tenido ningún éxito lo llaman alfabeto sauviano si lo queréis ver tiene 48 caracteres he contado y muy raro suena que verla son fuera judío o hebreo protestante no lo que pasa que no era protestante es muy curioso tenemos que terminar ya pero antes de comentar las secuencias si me gustaría recordar la polémica que mantuvo durante toda su vida bueno mientras vivió también chesterton con chesterton show era irlandés y protestante que es más o menos muy 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 inteligentes les recomiendo una una transcripción de una conferencia porque ellos solían dar conferencias juntos a la gente les gustaba oírlos disertar y discutir no porque uno era semi capitalista y el otro era socialista y era 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 muy inteligentes muy utilizado mucho el humor también en sus discursos y les recomiendo un libro que se llama estamos de acuerdo que es sobre una charla entre bernard show y chesterton muy divertido la anécdota porque también se llevaba mal con church y por motivos políticos la anécdota de que le invitó a uno de sus estrenos este bernard show le mandó una nota que decía vengase usted al estreno de mi obra con un amigo si es que lo tiene si es que le queda alguno y church y le respondió en la misma nota y de pues no voy a poder ir a la primera representación pero no se preocupe iré a la segunda si es que hay segunda representación bueno rápidamente escenas secuencias oliver a mí me gusta mucho esto del padre de ella que es un personaje que aparece y que es un personaje que ya en la primera intervención dice pues no va a volver a aparecer y aparece luego de rico porque precisamente le había recomendado no como un filósofo experto no algo que no tienen los ingleses que los americanos han apreciado y le han puesto una versión una pensión vitalicia a este señor ya parece ya de rico al final de la película por herencia porque le sabía bueno y como dice eso no de la valoración en otro país de lo que aquí no valora como ante el cine el poco de la clase baja pero ahí se ve el socialismo de bernard show me parece muy brillante como suelta y esa perlita en ese momento lo hace orgánico dentro de la película y bueno ver ver a este señor actuando también es impresionante pues yo un contrapunto porque también es en este caso la madre de él y es una ricachona y es porque me encanta la madre del doctor higgins me encanta y hay una escena cuando se va a ella la primera vez que está en la reunión donde vuelve a ver a freddy ahora ya estando al mismo nivel los dos no la primera vez que ve a freddy al mismo nivel pero se despide de ella y la pose que adopta la madre de leslie howard es que es magnífica que bien lo hace la señora se pone y parece de un cuadro de goya el cómo le da la mano si se pone ahora la imagen de verdad que es fascinante parece un cuadro de goya esa escena me gusta mucho y toda toda la escena en la que acude digamos a pasar a la prueba de fuego con su madre aparecen esos amigos que la reconocen medio la reconocen de cuando era florista y ella con un con una pronunciación perfecta pero cuenta se pone a contar unas barbaridades de su tía que se murió de gripe que si dicen que murió de gripe pero pero las cabecharon las caras que ponen todos los que estaban presentes en el sacerdote y tal que me parece delicioso un poco de que va aunque se lo han explicado es impresionante la explicación también tenemos que ir pero no queríamos dejar pasar la oportunidad de visionar pigmalión esta obra de bernard show y también de hablar un poquito de este gran intelectual del siglo 20 feminista socialista y vegetariano y que amaba sus obras y muchos vegetarianos que son de los más varios pintos adolfo hitler también vegetariano no comía él tenía sí cadáveres él tenía un espíritu tan elevado que era incapaz de comer cadáveres bueno nos tenemos el demonóculo este se nos ha olvidado que bueno el personaje en el baile de la reina de transilvania no sabemos si le ha calado no 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 lo ha calado bueno bueno transilvania está en hungría romanía pero la zona no centro europa tirando al este bueno nos tenemos que ir ya que al final nos 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 enredamos aquí nos enredamos y no acabamos nunca nos vamos pero volvemos la semana que viene el callejón de las maravillas no fallen hasta entonces un saludo y d 2 y y y el y y ago 3 3 2 ¡Gracias!